A ver, la especialidad de la casa, va por arriba el bolso, espera Gigliotti, va Martínez, va Fagundes, va también a buscar a Eito Capereiro, va Nacional, mira que va el Bad Boy Polenta, también a buscar esa pelota, Fagundes es el que va a ejecutar esa infracción, va Nacional por arriba, los relojes 11.40, Fagundes que la va a meter en el área, así el árbitro habla con los zagueros de Nacional, veo también a Noguera, los dos zagueros de Nacional arriba, esta Noguera, esta Polenta, está Gigliotti, va a venir esa pelota al área chica, a ver cómo se revuelve Lentinelli, el centro, Lentinelli, Lentinelli, allí en un enredo, un zafarrancho de pierna, se acaba de salvar Liverpool. En la jugada anterior se vio lo que necesita Nacional de Gastón Pereiro, una vez que engancha para adentro, que de derecha a izquierda, tiene todo el panorama de la cancha de frente, puede habilitar bien a Cándido, me parece que donde encuentre en ese contexto, más veces seguidas, Pereiro puede gravitar como lo conocemos. Allí se viene el toca, el toca, el toca, el centro, Pichigol, penal, 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 Cuando recesionaron la pelota con el pecho, se lo llevaron puesto. El árbitro estaba bien posicionado. No dudó un segundo. Enseguida marcó el disco blanco. Seguramente del VAR ahora lo estén llamando. Nacional dibujando diagonales con una buena recesión en el pecho del futbolista Franco Fagundes. Hay un toque allí con la mano. Claramente, te soy sincero, de Federico Moreira, pero es nevísima la mano. Tú sabes, le apoya la mano en el pecho. Para mí se queda más Fagundes. Desde el VAR, para mí lo van a llamar a la revista. El contacto claramente existió. Ahora habría que ver qué tanto fue, qué tal es la magnitud del contacto del futbolista de Pereira con Fagundes. A mí a primera instancia, justamente te iba a decir, Luis, que había diferido con vos. No me había parecido penal. Y me parece que se deja caer Fagundes. Si yo fuera el VAR, no tendría que ser penal para Nacional. Sí, mirando la reiteración, para mí que no. Pero ahora, que es cierto eso, ¿no? Jugando Pereiro de Fagundes. El tonga jugando de Fagundes. Hay penal, no lo llamaron al árbitro. Va a haber penal para Nacional. Le va a pegar el Puma Gigliotti. A ver si llega el primero, va el Puma por el primero, va el Puma por el primero. En casi catorce. Mira, la mirada fija en la pelota. Va a llegar Gigliotti. Pinta al árbitro. Tomó carrera el Puma. Que nadie se adelante. Llegó el Puma. Le pegó. Llegó el Puma. Llegó el Puma. Gol de Nacional, rujo el Puma en el parque en 14 minutos, el Puma y Gigliotti, sentencia Penal para Liverpool, pelota, un palo, arquero al otro, gana el bolso, gana Nacional 1 a 0 En el duelo de técnica y psicológico lo gana claramente el ejecutante, Gigliotti va de derecha Hace paso de carrera, el desmante de pierna a derecha, la cruza al vertical derecho Desguardamiento a Letty Lenny que se ha volcado por la izquierda De los penales que gana el ejecutante, Nacional un gol arriba en un penal claramente llamado penal La jerarquía de Gigliotti a flor de piel, golero a un lado, pelota al otro, Gigliotti lo esperó, lo engañó La cruzó notable, 1 a 0, gana Nacional a Liverpool en el Gran Parque Central Fútbol 88.1 FM, punta del este Vivero Mano Verde atendido por Ximena Amarilla, britos forestales, precios florales, armáticas de plantaciones En Búlvaro Artigas, Cacio Vídeo, teléfono 099810202 Vaya alguien del equipo tricolor desde el fondo, ¿dónde está la pelota? Clotó, dejaron la pelota para el Puma, está el segundo ¡Lentinelli! ¡Lentinelli! Genial, formidable el arquero Para mandar esa pelota de Federico Martínez ¡Ay, córner! Se disfrazó de Superman el arquero Está la pelota en el área, el rebote ¡No vale! ¡No vale! Aparecía en posición adelantada el negro Montiel Hoy tienen laburo en serio los árbitros Hoy los árbitros están ganando el sueldo, ¿no? Mucho trabajo para los asistentes y también para el árbitro central Pero claramente me quiero detener en Fagundes ¿Qué pase milimétrico? ¿Cómo manejó los tiempos del pase para habilitar a Federico Martínez? Que llevaba por izquierda y sacó un remate buenísimo Que se metía contra el ángulo Y la verdad, una excelente intercensión de Lentinelli Tirada al córner Después, claramente, hay una jugada que hay un rebote en el guardameta Que le anula el gol a la nacional, te soy sincero Para mí, mirando la jugada No sé si es posición adelantada Claramente, a la salida del córner que cobran cuando la pelota va para Fagundes Porque después del remate de Fagundes Hay un toque que estaba habilitado el futbolista Montiel ¿Cuándo compartía? De Fagundes, me parece Yo no veo el offside ni a primera instancia, ni a segunda, ni a tercera, me parece Y si es gol de nacional, ridículo el error del asistente de este partido Pero me garca todo El gol que no es, no lo grito El gol que es, ahora lo grito Bueno, gol de nacional Montiel termina marcando el gol para nacional Nacional 2 Liverpool 0 Y aprovecha nacional unos minutos donde había tenido una muy linda llegada Por Fagundes y Federico Martínez donde le había mandado el córner Lentinelli Desde el córner nacional gana Primerea, hay un toque corto para Fagundes Un remate al arco, un rebote Le queda para Montiel Que había entrado hace unos minutos De cara al arco con remate totalmente habilitado Tenía dos futbolistas El penúltimo rival y el guardameta Lentinelli Que lo habilitaban Remató bien corto, derecha para detectar el segundo gol de nacional De merecimientos no conoce el fútbol Conoce y con creaciones Nacional Quizás no ha hecho muchos méritos Pero sí ha estado muy bien para la compresión No sé si fue preparada o improvisada la jugada Pero muy bien la sacaron en corto Y Pereiro con una gran visión de juego Se la dejó servidita a Fagundes Que con una mague le pegó Y el rebote terminó Encontrando a Marcos Montiel Que simplemente la empujó Nacional Gana 2 a 0 a Liverpool en el Gran Parque Central Fútbol 88.1 FM Punta del Este Me faltó su grito de gol Quedamos todos descolocados El mejor partido del Tonga Pereiro Que vino, que volvió a Nacional Nobre Viene Pereira Pereira atrás Juega al medio Venido Stormín Sacaron esa pelota Le queda a Meli Meli que abre la bocha Venía tocando para Machado Que trata de meter el centro Machado El centro al área Pereiro ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool Apareció Federico Pereira Un cabezazo llovido Lo agarra Adelantado Altino Roche Llovida La pelota La pone en el segundo palo 43 del segundo tiempo Descuenta Liverpool Implantinado Pereira Pone el 2 a 1 Un centro muy bien puesto De Michael Cabrera Sobre la izquierda Buscando la derecha Trepó muy bien el lateral Federico Pereira El número 6 Para ganarle La posición a Treza Que era el futbolista Que estaba cubriendo ese sector Y cabeció la pelota Cobró alto güero Y cayó atrás de Roche Se pone a tiro Todavía le queda un minuto Al equipo de Liverpool Hay que ver si Nacional Lo mantiene alejado Del arco de gol Tiene el futbolista Del Liverpool El juvenil Lorenzo Machado Que se volcó a la izquierda Tiró el centro Para el segundo palo Estaba a Treza Justo cubriendo la posición Y Federico Pereira Muy dirigente Entra por el segundo palo Mete un cabezazo llovido Y pone el 2 a 1 Parcial para Liverpool En el Gran Parque Central Fútbol 88.1 FM Punta del Este ¡Ah, my God!